Hola campeones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Claro que sí, sí que sí. Todo tu cabello está volando. Bueno, no hay tiempo para peinar. Corazones, nos encontramos en el aniversario del colegio Juan José Torres González, en la cual habrá concurso de bandas. ¡Acompáñenme! Vamos a venir desde abajo hasta aquí arriba. Y la verdad, teníamos que ganarle a la banda. Y pues estamos cansados, agotados. Y yo estoy ardiendo aquí por dentro con esta chamara. Bueno, vamos, sigamos. Muy dinámico, cada uno también. Incluso tiene su frase, su lema, las distintas miradas educativas. Vamos a pedir un poquito de calma para poder acomodarnos. ¿Y creen que su banda gane el día de hoy? No. ¡Vola, vola! ¿Qué mensajito de buen agurio le puedes desear en este día tan especial para su voluntad de candidato? ¡Volquí, cariño! Y ya se acuerdan, estamos a pocos minutos de que se lleve a cabo el concurso de bandas. Mi poema titulada, a mi colegio en su vida. ¿Por qué? Desde mi ventana te contemplo, fijándome mi visita en ti, recordando todos esos momentos que viví junto a ti. Hoy cumples una historia, un aniversario más, llenos de alegría, te deseamos un feliz aniversario. Muchos años vas forjando, te integres de creación, en las lentes vas plasmando una juventud con vocación. Los libros se alzan, los maestros te aceptan en sus aulas, los alumnos se llenan de inspiración, a obras llenas de felicidad, de bullicio, de inquietud, deduciendo que son los días de brindar integridad. Y hoy al saludarte, pintaré de rojo mi calendario para así poder desearte por siempre un feliz aniversario. Gracias. 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 Desearles que tengamos una buena noche a todos los jóvenes en su presentación, a cada banda de las unidades educativas que nos visitan. La tierra de banda. Gracias. 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 Los entones. Claro que sí. Sí que sí. Chao.